Tú eres, eres mal creada y estás actuando mal creadamente, no, entonces si estás diciendo eso de mí, entonces es verdad lo que Ariadna me dijo, que Ariadna le dijo que yo había hablado muy mal de ella, este, y que yo había dicho que era un chiste, no sé qué, entonces ya está mal. Las cosas se siguen complicando para el Team Nahuatl y es que el distanciamiento entre Alana y Aleska ya está comenzando a afectarles adentro del equipo, y esta mañana Aleska estaba platicando con Rome y le habló sobre esta situación y de que anoche volvió a discutir con Alana, pues le dijo que Alana la había reclamado por su cercanía con los de tierra, pero Aleska también le habló de su cercanía con Cristina y con los de fuego. Y es que Aleska sigue firme en su postura de que Alana es una malcriada y de que solamente está haciendo berrinche y exagerando las cosas, a lo que Rome también le dice que tiene razón y que Alana está exagerando, obviamente a Rome y al cuarto tierra les conviene sembrar la discordia entre ellos y que poco a poco el equipo agua se vaya dividiendo. Y Aleska no se da cuenta que está cayendo en la trampa del cuarto tierra y que puede poner en riesgo su lugar, pues ya también en su cuarto están comenzando a desconfiar de ella y no les gusta la actitud que ha tomado últimamente. Tú eres, eres mal creada y estás actuando mal creadamente. Sí. No, entonces, si estás diciendo eso de mí, entonces es verdad lo que Ariadna me dijo, que Ariadna le dijo que yo había hablado muy mal de ella, este, y que yo había dicho que era un chiste, no sé qué, entonces ella está mal, es por lo que Ariadna le dijo. No, no, no. No, 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 eso te está culpando. O sea, está usando nada más de justificar lo que está diciendo. Pero Ariadna se le dijo que ella había hablado mal de ella, ¿no? Había dicho, es que lo que tú dijiste era verdad. Sí, pero qué, fue lo que dijo. Pero así cosas de ese estilo. Sí, y digo, más allá, yo le he dicho. Como que me hiciera que es malcriada, que es cizañosa, cizañosa, esa es la palabra. Pero eso mismo lo dijo Ariadna. Sí. Y cómo suena, pero cizañosa. Bueno, no sé Ella dijo que yo dije que era un chiste Yo no dije que ella era un chiste Ella lo que es malcriada es una niña Y yo no me puedo comparar tampoco Entonces, claro, anoche Bueno, la puta chiste sí la usas, ¿no? Pero la utilicé para otra persona Yo no me acuerdo La utilicé para otra persona Yo te lo digo Yo dije que era un chiste Pero la utilicé para otra persona Pero te juro, Ari nunca habló sin fundamentos Ella siempre fue así Sí, pero ella anoche Melaza trató de conciliarnos ¿Cómo que coño? Ustedes andan ahora de enemigas Cuando ustedes son amigas y se quieren Y yo, sí, es verdad, yo la quiero Pero yo no estoy para infantilidades Yo no estoy para eso O sea, antes ya la buscaba Ya yo me cansé Ya yo me cansé Ya yo no estoy Entonces, no No, pero entonces Y yo le dije otra cosa Por ejemplo, si Cristina hubiese hecho eso Que hizo conmigo Lo hubiese hecho con Melaza Tú no la hubieses tratado como la trataste hoy Nadie lo hubiese tratado Porque ella incumplió una palabra No, pero es que eso era con Patricia Que llevamos a un acuerdo Ya va Con Patricia Y fuego Me lo hubiesen dicho Y yo voto contra Cristina Yo tengo dos semanas sin votar contra Cristina Porque supuestamente Hay un acuerdo de palabras Sí, el acuerdo Bueno, pero estuvo muy mal que tú Yo le dije Estuvo muy mal que tú lo dijeras ahí en la gala Le dije, no, estuvo mal que tú defendieras a Cristina Bueno, porque nos vemos mal nosotros Diciendo que llevamos a un acuerdo Pero es que es la verdad Claro Pero es la verdad O sea Sí O sea Y además Vas a hablar para defender a Cristina O sea Cristina es la única persona que Yo tengo una enemistad Dentro de la casa Y tú precisamente Le vas a hacer el coro a ella O sea Y después de todo Bueno, es lo mismo que tú con Tierra O sea Lo mismo que Tierra me ha hecho a mí Es lo mismo que Cristina te ha hecho a ti Y yo no, Alana O sea, de verdad Yo de verdad no voy a perder mi tiempo en esto Entonces Bueno, entonces La conclusión Que llegaron Era que yo le tenía que dejar de hablar a ustedes Para que ella le dejara hablar a Cristina Y yo le dije ¿Sabes qué? No, no, no Yo voy a hablarle Y voy a compartir con quien a mí me dé la gana Con quien a mí me dé la gana Este Comparte con Cristina Y con quien tú quieras Y yo comparto con quien a mí me dé la gana El tema no es ese No, pero es que Bueno, a ella le dolió Lo del tema a la madre Que le des muchísimo Y yo, bueno Lo siento Pero fue lo que pensé Y es lo que siento De ti O sea, es lo que siento Y Gemán No llegamos a nada, la verdad Obvio Y le dije Ya yo no estoy con la estupidez Es que eso ya se rompió O sea Y le dije Si tú quieres estar bien conmigo Estamos bien Si tú me quieres hablar Te hablo Si tú te quieres alejar Me alejo Como tú quieras Yo quiero Pero ya yo hace dos, tres semanas Me puse a llorar Me rompí Por estar detrás de ti No, ya yo no estoy con esas tonterías Ya yo no estoy para eso Ya yo me cerré Ya Entonces ya Entonces mi manera de darte Yo te he dado amor Mi manera de darte amor Es muy diferente A tu manera de darme amor Somos personas distintas No, que yo jamás Que dice yo jamás Así yo pienso algo mal De ti Yo jamás lo diría Entre las cinco cosas Que nos pidieron de ti Y yo Ok Discúlpame Eso que dije Pero es que es la verdad Yo lo siento Y lo vuelvo a decir Es malcriade Incluso lo que estás haciendo hoy Es malcriadez Eso es malcriadez Porque estás tratando De darme celos Porque te da celos Que yo esté con otras personas Eso es malcriadez Y yo no estoy para eso Ya Ya yo O sea No estoy para infantilidad Y entonces Seguí hablando Y me la dice Bueno, pero regla Y yo No dije más nada Y ahí me quedé dormida No Sí, porque es que No No Te entiendo No Yo te entiendo ¿Cómo va a decir Que ustedes le han hecho a ella Lo mismo que Cristina me ha hecho a mí? ¿Qué le hemos hecho? Por eso ¿Qué? Si es nominar la Cristina También la han nominado Todos nos hemos nominado Entonces cuál es la estupidez No No Eso es un argumento No Entonces el argumento Entonces todo el mundo se queda callado Ella con su argumento Si me cayeron encima Porque dije que estuvo Porque Me dijeron que estuvo mal Que yo dijera que era malcriada ¿Por qué? Y ok Bueno, ahí no creo que es No, Melaza dijo Que si estaba mal Eso Sí, pero lo otro que ella hace No dicen que está mal Entonces Pero tú sientes que está mal Que hayas dicho una verdad No Entonces no es verdad No No le hagas Discúlpame, yo te lo digo Melaza no tiene una razón Si es Si lo crees Si es Claro Se ha comportado así Y se lo está diciendo en su cara Se ha comportado así Pero se lo acabas de decir otra vez Si eres malcriada Entonces ¿Por qué está mal decirlo? Porque así Porque ella le dolió Que yo lo dijera Es que eres rubia Ah No es rubia Cállate Sí, porque ella dice Que es un defecto O sea, como que es algo malo Es Ella solamente dijo cosas buenas de mí Pero es Y como somos seres humanos Tienes que mejorar Y si ni ves tus defectos Y si no aceptas que alguien Te dé un defecto Entonces no tienes autocrítica Entonces no quieres crecer Exacto Entonces No Entonces todo lo que dijo Arián No es verdad Tú has hablado muy mal de mí Ay no, qué estúpido Entonces tú también has hablado mal de mí ¿Sabes qué? No estoy pa' tontería Qué ridículo es, dije Y claro, yo estuve molesta Y me acosté así O sea, me adormí así Porque realmente no hay punto Sí, no hay punto No hay punto medio Y ya va Ya yo lo lloré O sea Mi amor con ella Mi amistad con ella Ya yo lo lloré Hace tres